vamos a salir de esa mierda, perdón, vamos a salir de esos colores, de los árboles yo voy a arrancar y el que gane pone las luces y se sale dale, ok, ya está mira, adelante todo el mundo vas a tratar, vas a tratar esto está impuesto, esto es como un que me huele escúchame lo que te voy a decir, tú no estás ready, tú no estás ready, ganso, tú no estás ready dejad partido, en la próxima carrera puede haber, como yo, con el ncx voy a correr contra el murra miren esta máquina, espectacular, que ha traído nuestro pana, ganso, para correr el día de hoy en casa, nace la media milla, papá oye, 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 me está dando ventaja y cortesía para después cuando yo lo parta, venir y entregarse la tarifa conmigo no, que te fuiste a la tarde, que te ves otro pero está bien, oye, está bien te vas a buscar el carro ganso, perfora dice que va a partir vamos, vamos, doy que me apoyen a Ganso Performance mucho apoyo, mucho apoyo ganso, 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 ganso la mejor carrera del día la están viendo ahora saben de ustedes la mejor carrera del día ¡Suscríbete! 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 Me robaste el tiro. Esto... ¡Me robaste el tiro, ¿me robaste el tiro?! ¡No fue justo! No fue nada justo. ¡Nos hiciste las luces y te saliste! ¡Youítete! ¡Se acabó la carrera! No, no se acabó ninguna carrera. No se acabó ninguna carrera. Bueno, viene el gaso, doctor Hermes, gracias, un aplauso a él, por favor, que ha estado ahí dándome la mano, ayudándome, gaso, te lo digo hoy frente a todo el mundo, tú vienes para todos los eventos míos, gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño.